¡Gol! Se viene Boca, este es Cedrez, Ayala y el árbitro dice penal, penal, juzgó mano intencional del paraguayo Celso Rafael Ayala Señoras y señores, en casi 14 minutos hay penal que favorece a Boca, Cedrez, ¡Gol! ¡Gol! Y aquí está el burrito Ortega y allí estaba Zorin, señoras y señores, la brota en poder de Quinter, ¡Hernand Díaz! ¡Hernand Díaz se viene por el bate, ¡Juan Peigol! ¡Gol! Guerra ya está en el área Fabri también A Guerra lo toma Ayala Fabri lo toma Berizzo Viene también Cedrez ¡Guerra! ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡El Yoruguay Hugo Romeo Guerra! ¡Sobre la hora! Boca 3 River 2 ¡Gol! 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 ¡Gol!